Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona edición nocturna. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El Procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, entregó su informe de actividades 2020 al Congreso del Estado, en que destacó la apertura de 744 expedientes de queja y el 99% de aceptación de recomendaciones, aunque apenas tomó protesta el pasado 16 de diciembre. El documento electrónico de más de 180 páginas refiere que las principales autoridades estatales denunciadas fueron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. En el caso de los municipios, los expedientes se concentraron en León, con 69 casos, Irapuato con 37, Guanajuato Capital con 30, Celaya con 22, San Miguel de Allende con 14 y Acámbaro con 12. El diputado suplente del Partido Verde, Luis Gerardo Suárez, propuso el endurecimiento de penas por crímenes hacia personas con preferencias sexuales diferentes o identidad de género, además a quienes promuevan o sometan a terapias de conversión sexual por orientación. En sesión del Pleno del Congreso del Estado, el diputado criticó el retraso en la legislación relacionada con la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+, y la inoperancia de las políticas públicas creadas en el mismo sentido por la inexistencia de instituciones que les den seguimiento. Puntualizó que, a pesar de que dentro de la Constitución Federal se garantiza que todas las personas gocen de derechos humanos y se reafirma en tratados internacionales en los que México forma parte, se siguen vulnerando las garantías de las personas con preferencias sexuales distintas. Guanajuato registró 206 nuevos casos de contagio de COVID-19, con los que se llegó a la suma de 129.737 casos confirmados en lo que va de la pandemia. En cuanto a defunciones, se agregaron nueve en las últimas 24 horas, dos de ellas en Guanajuato, dos en Irapuato, dos en León y tres restantes en Moroleón, Salamanca y Valle de Santiago. Con estos últimos casos, Guanajuato suma ya 10.615 muertes a causa del coronavirus.